¿Quién parte como favorito para la serie de Francia contra Argentina? ¿Quién les parece que es el favorito? Es creo hasta ahora la serie más atractiva de Octavos de Quimel. Para mi gusto, Francia. Yo lo veo a Francia sobre Argentina. Argentina llega ahora sí con... de chile, de dulce y de manteca. Llega con un ganado, un empatado y uno perdido. Pero llega muy zarandeado en el... Pero ya llegó Messi, ya despertó Messi. Ya despertó. Pero en cuestión de goles tiene tres anotados, cinco recibidos. Es decir, la defensa de Argentina está siendo muy chile. Le llegan, le llegan. Y la de Francia no. Francia ha aceptado un solo gol, aunque ha marcado también tres goles. Aunque también el grupo ha tenido que ver con los franceses, ¿no? Sí. Ha sido rivales que no le exigen de más. Yo me quedo con Argentina. Creo que a Argentina le va a servir bastante la motivación de meterse con ese gol de último minuto, prácticamente de Marcos Rojo, a la siguiente etapa. Ahora, Argentina creo que tiene jugadores más desequilibrantes que Francia. Francia es muchísima jugadora. Pero no están jugando en equipo, ¿eh? No están jugando en equipo. No se encuentra en la cancha. Francia tiene más equipo. Francia parece tener, aunque muchos jóvenes. Pero tarde o temprano le puede pesar la inexperiencia de Dembélé, de Mbappé. Argentina son jugadores como Di María, como Messi, como el propio Higuaín, que ya estuvieron en una final de Copa del Mundo. Pero también tienen a Griezmann, que es un jugador también sumamente desequilibrante. Sí, sí, claro. Yo veo ligeramente favorito a Francia. Creo que la forma en la que llega al Mundial incluso es mejor que en la que llega a Argentina. Argentina con la presión, ¿no? De que si Messi no es campeón se va a considerar otra vez un fracaso para el mejor futbolista del mundo. Entonces creo que eso parte, sí, a Francia como favorita para ganar esta acción. Ahora, la motivación va con Argentina completamente. ¿Y eso va a ser su motivación de ganarle a Nigeria? Estaba prácticamente fuera. ¿Viste la celebración? Francia avanzó fácil. Francia avanzó como México va a avanzar. Con Perú, con Australia. Pero yo creo que si Argentina le gana a Francia, ahí sí se va a recargar moralmente más. Francia es otro nivel de equipo. Siendo realistas. A los que se enfrentó anteriormente. Nigeria tenía en la lona ayer. Argentina dos minutos. Siendo realistas. Por cierto, las llaves acomodaron que el ganador del Francia-Argentina va contra el ganador del Uruguay-Portugal. Podríamos ver un Messi contra Ronaldo. Ay, no, guárdamela, guárdamela. Debate de Tribuna Deportes. Saludos en nuestras redes sociales y continuamos aquí en Tribuna de la Mañana. Gracias.